Música Aullan de muerte las campanas del sol En el espectro silbador de la sequía Cae la lluvia entre la hierba pero en mi hierba no El arado roto, la horquilla desfigurada El afán tiñéndose de viejo Un perro amargamente vivo Está lloviendo en las espaldas pero en mi espalda no Una mujer de trizas, dos hijos en pedazos Esta cama escupiendo hilachas amarillas Está lloviendo allá en las casas Pero en mi casa no La siembra en el desierto páramos y andrajos Y la verde desazón que pisa el campo Está lloviendo en las maizales Pero en mi chacra no El pájaro teraz de la cosecha busca mis dedos enlutados Hay mis sueños de peón De alas huecas y rebeldes Está lloviendo en las vidalas Pero en mi caja no Hundiré los ojos en la boca de las nubes tormentosas Será mi sombra un río de mil hachas Cavando leguas y caminos ¿Dónde quedará este tiempo Cuando duerman mis sueños en los árboles? Está lloviendo toda sangre Sangre espantada de un mortero lento que acribilla Está cayendo así Sobre la siembra Pero en mi siembra no